¿Cuál es la mayor rabilleta pública que personalmente has visto en un adulto? Vi como el director general de una empresa en la que trabajaba empezaba a gritar, y a patalear porque la gente no estaba escuchando a su banda en un evento de la empresa y, en cambio, se mezclaba en el bar. Gritó literalmente, Esta es mi fiesta. Esta es mi compañía. Esta es mi banda favorita. Me eché a reír. ¿Qué otra cosa puedes hacer? En mi juventud trabajé en una pequeña tienda de regalos. Un día, durante la época navideña, entró en la tienda una pareja elegante y bien vestida de unos 40 años con un anuncio en la mano de un determinado artículo. El artículo se había agotado y me gritaron exigiéndome que les encargara uno nuevo o sería publicidad engañosa. Yo era tímida entonces, así que les expliqué tranquilamente que era un lote limitado, como ponía en el anuncio, y que no podíamos pedir más. Esto enfureció a la mujer, ella. Dio un pisotón y dijo que le habíamos arruinado la Navidad. Hasta ese momento yo estaba molesta, y un poco asustada por su enojo exagerado. Pero cuando dio el pisotón me eché a reír. Ver a una mujer adulta hacer eso era tan absurdo. Sobre todo cuando el artículo en cuestión era una figurita de ángel en oferta por 5.99 dólares. Un tipo en Walmart en 2003 tuvo una crisis total porque sus cuadernos de espiral estaban a 30 centavos cada uno en lugar de los 25 centavos que figuraban en el cartel. Los cuadernos de composición costaban 25 centavos. Alguien puso los de espiral en el lugar equivocado de la estantería. Hizo todo el numerito. Incluso gritó, no sabes con quién estás tratando mientras su hija adolescente le suplicaba que parara. La cajera se puso a llorar. La primera vez que he visto a alguien tan basura como para ser expulsado de un Walmart. Cuando trabajé en una tienda de comestibles barra restaurante barra cafetería local, piensa en alimentos integrales, pero no era una cadena, hicimos esta salsa de queso, better cheddar, para poner en galletas saladas y otras cosas. Es bastante buena, pero hay una fiebre poco sana por esta salsa por parte de todos los lugareños que viven en esta zona de clase media. Si alguien da una pequeña fiesta o se reúne con algo de vino, sabes que habrá better cheddar en la mesa. De todos modos, un fin de semana del 4 de julio no teníamos más better cheddar. Se nos agotó por completo y estábamos esperando a que nuestro proveedor nos trajera este tipo muy específico de cheddar que usábamos para hacerlo, y la mayoría de la gente entendió que si volvían mañana. El día 4, tendríamos mucho en existencia y su fiesta estaría salvada. Excepto un mujer, cuando se enteró de que no teníamos nada, podrías jurar que le habíamos dicho que la única cura para su enfermedad se había tirado por el retrete porque no creíamos que nadie tuviera la enfermedad. Ella fue al refrigerador con todas nuestras otras salsas, y demás y comenzó a abrir las salsas, y tirarlas por todo el café barra tienda haciendo un gran lío. La gente estaba cubierta de espinacas, alcachofas, pollo búfalo, salsa de queso azul, todas las salsas se desperdiciaron y cuando el refrigerador estaba vacío dio un portazo haciendo que el vidrio se rompiera desde abajo hacia arriba. Algunos de los envases que tiró rompieron el televisor, rompieron las vitrinas para nuestros quesos de lujo, y alimentos preparados que solo hay que calentar. Una estimación de los residuos y daños sería de alrededor de 3.000 dólares porque esas vitrinas eran viejas, y encontrar un vidrio de reemplazo era imposible porque era curvo, por lo que uno nuevo tendría que ser hecho especialmente en algún lugar en el norte del estado de Nueva York, lo mejor de todo es que era amiga del dueño. Todos la conocíamos muy bien porque venía 3, 4, 5 veces a la semana a pedir fuera del menú y a dar problemas. Cuando vino unos días más tarde, fui yo quien decidió que ya no íbamos a aguantar más sus tonterías y le negué el servicio. Se puso a la defensiva, se fue y volvió con el dueño. Como una niña delatando a alguien. Tuve el placer de decirle a la dueña que ella era la causante de todos los daños, y la razón por la que cerramos el día 4 para arreglar los desperfectos. El dueño no estaba al tanto, supongo que el gerente le dijo que un cliente cualquiera se había enfadado. La señora intentó negarlo, pero el jefe de cocina y yo sacamos inmediatamente una copia del vídeo de seguridad, para poder volver a verlo y reírnos, y se la enseñamos al dueño. El dueño insistió en que la mujer tendría que pagar los daños y el producto perdido, de lo contrario se emprenderían acciones legales, y no se le permitiría volver a entrar hasta que lo hiciera. Tres meses después, con el vidrio aún roto, me multaron por no atenderla. Renuncié poco después y encontré un trabajo mejor de camarero en la ciudad. Esto fue hace unos de 11 a 12 años, y hace poco fui a recoger un poco de salsa de terchedar para un evento del trabajo. El vidrio del refrigerador todavía está roto exactamente de la misma manera, y algunas de las salsas que golpearon el techo todavía están ahí. En mi primer crucero, mi hijo de 11 años y yo doblamos una esquina y había dos ancianas, una de pie en el hueco de la escalera y otra a media escalera, gritando. Las dos señoras de pelo blanco gritaban cosas como, te odio, y ojalá nunca te hubiera traído a este viaje. Y cosas por el estilo, los ojos de mi hijo se abrieron como platos. Por lo visto, cualquier tipo de vértigo que yo hubiera tenido en su presencia había quedado eclipsado por la actuación de estas dos ancianas. Hace dos semanas en Orlando, mi familia y yo estábamos en un buen restaurante. Hubo un problema a pocas mesas de nosotros, era un grupo de chicos de unos 20 años, adivinando, empezó por la lentitud del servicio, y el camarero, el gerente y un mozo acabaron enfrentándose a los cuatro clientes. Muchos gritos y drama, los chicos fueron escoltados fuera, y debería haber terminado ahí mismo, pero uno de los chicos volvió, y golpeó al camarero en la parte posterior de la cabeza, puñetazo limpio por la espalda, y fue derribado por el ayudante de camarero. Dos de los otros tipos de la mesa vuelven corriendo, no sé qué pasó con el cuarto, y se lanzan a la carga. Los cocineros salieron de la parte de atrás, y seis trabajadores del restaurante se encargaron de los clientes, al final llamaron a la policía y hubo detenciones, fue la mayor pelea que he visto en mucho tiempo antes de que llegara la policía, puede haber habido alcohol involucrado. Nunca te metas en una pelea con camareros y cocineros. Diablos, puede que incluso a ellos no les agrade el camarero. Pero maldita sea, es su camarero y no van a dejar que esa mieuda salga herida. Eso es lo mejor de trabajar en el sector de servicios. Puede que todos nos odiemos hasta cierto punto, pero nos unimos cuando nos toca un cliente inéficio. Yo caminaba hacia mi coche estacionado con mi familia desde la playa en el sur o este de Florida. Era un estacionamiento lleno y ocupado. Una señora mayor jubilada dobló la esquina, y se detuvo justo detrás de nosotros y nos preguntó si nos íbamos. Le dije que sí. Procedimos a abrir el maletero para meter nuestras cosas de playa. Todavía estábamos mojados después de nadar, y nos estábamos secando la ropa con toallas, sacándonos la arena de los zapatos, etc. La señora seguía estacionada justo detrás de nosotros, observándonos como un halcón. Habían pasado unos tres minutos desde que llegamos al auto, me preguntó si ya habíamos terminado, y le contesté tranquilamente que solo sería un minuto. Nos metimos en el auto, encendimos Google Maps, y ella empezó a tocar la bocina gritándonos que nos moviéramos, cagajo. Puse la marcha atrás y le pedí que se apartara, ya que nos estaba bloqueando el paso. Se bajó del auto y se acercó a mi ventanilla, gritándonos improperios como si hubiéramos violado sus derechos. Sin vergüenza, gritando delante de varias personas como una loca, cuando por fin volvió a su auto y se alejó, abriéndonos paso. Empecé a retroceder, intentando salir, y entonces me di cuenta de que venía otro auto del otro lado de la carretera. La mujer no paraba de tocar el claxon y me ponía de los nervios. Así que retrocedí aún más y dejé que el otro auto se metiera en mi lugar. Ver su cara en ese momento fue lo mejor que me pasó en todo el viaje. Una vez una mujer perdió los estribos de esa manera cuando yo estaba en un estacionamiento y, de repente, decidí que quería ir a la cafetería cercana a tomar un café y que, de hecho, no quería irme pronto, así que apagué el motor, salí y me dirigí de nuevo a la zona comercial. Intentó golpearme con su auto, una respuesta totalmente proporcionada y racional a no salirse con la suya. Por supuesto, lo mejor fue que el vigilante del estacionamiento lo vio todo y ya había llamado a la policía, cerrando la puerta del estacionamiento para que la mujer no pudiera salir. Ella también se puso violenta con él, así que tuve el placer de ver cómo la arrestaban y remolcaban su auto mientras yo me tomaba el café, todo porque se sentía con derecho a una plaza de estacionamiento. La siguiente vez que fui a esa parte de la ciudad le llevé galletas al tipo del estacionamiento. Una vez tuve un vuelo retrasado por 13 horas. Fue una procesión de berrinches de adultos en el mostrador de atención al cliente. La cosa se puso tan fea que la aerolínea hizo venir a la policía para que se pusiera al lado del mostrador y se ocupara de los que abusaban verbalmente. Fue un completo espectáculo de mieuda. Trabajé en una sala de bingo durante cuatro años, vendíamos juegos de papel y un ordenador electrónico que jugaba por ti. Cada ordenador costaba 30 dólares por noche. Durante los días festivos, los botes de cada ronda solían duplicarse, si no triplicarse, por lo que el local solía estar abarrotado, hasta el punto de que a veces la gente se quedaba de pie a lo largo de las paredes. Por desgracia, teníamos 200 ordenadores con una capacidad máxima de 700, así que si no te ponías en la fila pronto, se agotaban enseguida. Así que a menudo tenía que decirle a la gente que no iba a tener ordenadores esa noche, una noche, el 22 o 23 de diciembre, era su cumpleaños y había reservado el dinero para un ordenador, pero se habían agotado casi una hora antes. Su grupo se presentó después de que el juego hubiera empezado, todas las mesas y sillas estaban ocupadas, así que su grupo tuvo que permanecer de pie. Se enfadó porque el servicio de comidas se negó a darle comida gratis, ya que nunca la daban gratis. ¿Qué hizo esta ventañera? En medio de una partida, tiró su comida a la cajera, con bebida y todo, corrió hacia una mesa de clientes cercana, tomando cosas de las mesas y tirándolas, recogiendo bebidas y tirándolas a los demás, agarrando dos ordenadoras y gritando, es mi cumpleaños, pero finalmente, unos exmilitares y su, hermano, la detuvieron, fue detenida y acusada de varios delitos. La mayoría de las personas a las que golpeó con comida presentaron cargos, junto con el propietario que presentó cargos por dañar varios ordenadores porque les echó refresco y dejaron de funcionar. No me entrevistaron como testigo, tenían muchas imágenes de seguridad. Las partidas continuaron tras un retraso de 45 minutos. Entiendo que la gente quiera sentirse especial, y que las cosas salgan perfectas en su cumpleaños, pero jder. He visto a una señora asiática de 70, y pico años montar en cola era porque en un restaurante no quedaban rosquillas. Estaba tirada en el suelo gritando, y agarró la máquina de la tarjeta de crédito del restaurante, y se negó a devolverla hasta que consiguiera sus rosquillas. Llamaron a la policía y ella dijo que estaba sufriendo un ataque al corazón, así que llamaron a emergencias y ahí es donde entré yo. Resumiendo, no me dejó tocarla, así que no tengo ni idea de si había algún problema médico, la dejamos tener su pequeña rabieta hasta que su hija, que estaba ahí, la levantó del suelo, la policía ni siquiera le puso una multa, pero le dijo que no volviera nunca más a ese restaurante. ¿Has visto a un adulto hacer una rabieta en público? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.